Madrigal, se equivocó Madrigal Fuentes, dejando bien para Fidalgo, arranca el español, soltando para Diego, qué bien tocó Diego, encontró a Henry Martin, Roger la tiene, la tiene, la salida estupenda, después cabezazo, pelota abierda, excelente, extraordinaria, la paga en el momento exacto y evita la anotación de la América. Y se están criando estas pequeñas sociedades, ¿no? Hay entre Diego Valdés, Henry Martin, la pelota para Roger Martínez y lee perfectamente la jugada Malagón, evita que esa pelota llegue al fondo de las redes, sale perfectamente a chicarle a Roger Martínez, poco el espacio para el colombiano para definir, estuvo excelente el arquero de Necaxa.